¡Sprice! 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 ¿Ah? ¡Boltrick solo es una pérdida de tiempo! Yo apunto a la cima, claro. O sea que mi Wyvern debe vencer al Spice en The Shoe. ¡Ya basta, Wakilla! Él no está aquí. Concéntrate en el juego. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Listos? Y duelo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! Amigo, ¿estás jugando con nosotros? ¡Lo estoy tomando en serio! ¡Lo juro! ¡Ahora sí! ¡Let it rip! ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¡Boltrick, rush now! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Ahora rechaza tu ataque! ¡Sí, Kerbeus! Ken gana con un final explosivo. ¡Porque estamos aquí! ¡No! ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.